25 de febrero, Julián Álvarez Autoridades municipales de Mignatitlán, Veracruz, llevaron a cabo la presentación de la cartelera artística musical para el Carnaval 2015 el cual se realizará del 25 de febrero al 12 de marzo en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez para el miércoles 25 de febrero, Julián Álvarez abrirá la serie de conciertos en el Teatro del Pueblo a ritmo de banda el 26, la adictiva banda San José de Mesillas seguirá deleitando al público asistente mientras que el 27 de febrero el rock será presente con el tri la salsa será a cargo de Alberto Barros el sábado 28 de febrero y Gloria Trevi el domingo 1 de marzo hará cantar y bailar a todo Mignatitlán invitarlos, exhortarlos a que nos apoyen para la difusión de este evento que es de Mignatitlán el día de mañana saldrá la convocatoria para las reglas de operación o las reglas en las que se van a dar para el rey y la reina, carros alegóricos y comparsas y batucada y los reyes infantiles también, entonces estaremos muy pendientes, saldrá publicada la información para todos los que quieran participar y nuevamente invitarlos a que nos apoyen para que hagan esta invitación masiva a través de los medios para que sea todo un éxito a todas las familias de Mignatitlán a todas las cámaras, a las asociaciones a los comerciantes a todo el pueblo en general además a todas las congregaciones aledañas, a nuestros vecinos a todo el estado, por qué no para esta gran fiesta Los paseos de carros alegóricos del Carnaval Mignatitlán 2015 se realizarán sobre el Boulevard Institutos Tecnológicos el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo En los próximos días, el ayuntamiento dará a conocer el costo de la entrada general al recinto que albergará la feria y conciertos Adicionalmente, por ahí nos faltó que para el día 2 de marzo va a estar Junior Orquizán y Nelson Cancel Entonces, este no hay, como tal al final de cuentas, siempre no es recuperable dicha inversión Así es, se genera una derrama económica importante por aquí el plan del comité del presidente del comité es invitar se va a invitar ahorita creo que a empresarios, restauranteros, hoteleros transporte público para organizar algo un poquito que la derrama se extienda a más sectores económicos de la población Para TVS Noticias TVSureste.com